... Muchas gracias a la organización de las jornadas que hemos invitado al Museo de Altamira precisamente en el marco de estas jornadas Patrimonio, Turismo y Sostenibilidad en el que, bueno, después de haber escuchado a estos dos grandes popes del mundo de los museos en España, como son el Museo del Prado y Thyssen-Bornemisa digamos que mi orientación va a ser ligeramente diferente de ahí el título Cara y Cruz de la relación entre Altamira y el turismo porque precisamente pensé que, dado que las jornadas están vinculadas con Sostenibilidad bueno, lo que podíamos hacer es darle un vistazo al pasado perdonadme, a ver un momentito darle un vistazo al pasado para ver qué es lo que pasó desde hace más de 100 años entre Altamira y el turismo y para que, bueno, yo creo que nos pueda servir un poco de lección para que no vuelvan a pasar determinadas cosas el objeto de mi charla es la cueva de Altamira yo creo que no hace falta que a ninguno de ustedes les haga una presentación patrimonial de los valores que tiene Altamira perdón a ver, a ver ahora entonces la historia de la cueva de Altamira la historia, no la prehistoria pero ya saben que la cueva de Altamira es un hito del arte rupestre paleolítico que fue habitado y pintado y grabado desde hace 36.000 años hasta hace unos aproximadamente 13.000 años esa es la prehistoria de la cueva la historia de Altamira comienza exactamente en 1879 cuando Marcelino Sández Autuola descubre la cueva tienen ustedes en la imagen, obviamente no es Marcelino Sández Autuola sino Antonio Banderas caracterizado como Marcelino Sández Autuola protagonizando precisamente la película que con el nombre de Altamira se estrenó hace no hace ni un par de años desde el comienzo de su historia insisto, no de su prehistoria desde el comienzo de su historia a finales del siglo XIX principios del siglo XX Altamira ha estado inextricablemente unida al mundo del turismo obviamente primero a un mundo de turismo elitista hay que tener en cuenta donde estamos estamos en Cantabria estamos en Cantabria en Santander pues la Casa Real construyó un palacio el famoso palacio de la Madalena que era sitio de veraneo y por lo tanto era sitio donde acudía también la corte digamos española veranear se puso de moda antes de que se trasladaran a San Sebastián y por lo tanto en esos primeros momentos en esas primeras décadas del siglo XX este turismo es pues un turismo que podemos denominar de élite también no estaba muy relacionado con el turismo de salud de esa zona los balnearios los baños de ola allí en Santander etcétera incluso en los años 50 pues hay una vinculación fuerte con otro tipo de perfiles como pues el caso de un ámbito mucho más artístico y cultural tienen en la imagen a los miembros de la conocida del movimiento de posguerra artístico y cultural conocido como la escuela de Altamira y precisamente pues están reunidos bajo el techo de policromos aunque no sé si en la pantalla se puede apreciar bien una serie de cuestiones que están vinculadas tanto con unos iniciales intentos por preservar la cueva y con el interés por explotarla turísticamente hicieron que precisamente durante esa primera mitad del siglo XX incluso hasta los años 70 la cueva de Altamira fuera absolutamente transformada sufriera una transformación integral en su interior lo que tienen ustedes en pantalla son unos planos donde se puede ver la planta de la cueva tal y como era y luego en color gris ustedes pueden apreciar pues todas esas modificaciones de las que hablamos vamos a ver la cueva de Altamira geológicamente es una cueva vieja y por lo tanto una vez que fue descubierta y con esos primeros inicios pues bueno de abrirla incluso a estos visitantes y demás lo que vieron es que era una cueva pues muy frágil ella en sí misma geológicamente hablando había derrumbes pues muchas fisuras en los techos en las paredes de la cueva y bueno pues una de las cosas que se hizo fue consolidar la cueva para que no se cayera por ese motivo pues se construyeron muros artificiales en algunas zonas por ejemplo una gran grieta que recorre de lado a lado el gran techo de los polícromos la parte más conocida de Altamira bueno pues se rellenó de cemento para consolidarla precisamente para que no se viniera abajo y por lo tanto se modificó digamos esa arquitectura cavernaria que la cueva tenía original y lo que se había preservado ¿no? desde durante tantísimos milenios que la cueva era desconocida para las personas pero a eso se sumó como bien decía pues el que se vio un buen filón para el turismo y entonces lo que se hizo es que a esas modificaciones precisamente para consolidar lo que es la geología de la cueva se le sumaron todas las transformaciones para hacerla pues accesible muy cómodamente accesible para los turistas se construyeron escaleras como ven ahí bueno se hicieron pasamanos se puso iluminación artificial a lo largo de toda la cueva de manera que bueno la cueva podemos decir que se urbanizó con lo cual tenemos una cueva que por eso la anterior diapositiva decía así del monumento paleolítico que es lo que Marcelino se encontró cuando en 1879 lo descubrió el monumento turístico que es el que hoy conservamos y precisamente con ese interés de que entraran visitantes y de que se vio ese filón de ser un recurso fundamental para el turismo pues sucedió esto estos son imágenes de los años 60 de los años 70 del interior de la cueva con esas visitas masivas hubo años que llegaron a entrar 170.000 personas al año en el interior de la cueva y bueno se puede ver absolutamente masificado el interior aquí tenemos una imagen muy significativa de esos años en los que una postal de Altamira de la cueva de la visita a la cueva de Altamira en vez de mostrar absolutamente ninguna imagen del arte rupestre lo que muestra es el desarrollismo ¿no? pues el aparcamiento con coches muchísimos coches además las infraestructuras el entorno y demás es decir se entendía ese producto pues como ese recurso para el turismo eso tuvo unas consecuencias absolutamente negativas entonces por eso decimos que hoy estamos sufriendo todas las consecuencias de lo que se hizo en esos décadas esas primeras décadas tanto por un incipiente interés en conservar en preservar en que no se hundiera la cueva como por ese excesivo esa excesiva explotación turística que se produjo por allá por los años 70 empezaron a saltar muchas voces diciendo que había un problema muy serio de conservación en la cueva aquí hay algunos titulares que aparecieron en prensa en ese momento se mueren las pinturas de Altamira Altamira un testimonio milenario que se pierde y entonces es cuando el Estado decidió hacerse cargo de esta lamentable situación alertado por las voces de personalidades de allí de Cantabria pues el fotógrafo Santa Matilde el arqueólogo González Echegaray que efectivamente dijeron que bueno que había un problema muy serio de conservación porque tantísimas visitas estaban afectando negativamente a la conservación no voy a entrar ahora en los detalles pero bueno fundamentalmente lo que en ese momento e incluso lo que actualmente le sucede a Altamira es que como decíamos ha sufrido tantas transformaciones desde que fue descubierta en 1879 que lo que eran sus condiciones ambientales naturales que son lo que garantizan digamos de alguna manera la conservación del arte rupestre están absolutamente transformadas y si a eso además es decir pues toda la ventilación natural de la cueva etcétera con todos esos parámetros y toda esa modificación de la arquitectura cavernaria está transformada y si además a eso sumamos que metemos la cantidad de gente que ustedes han visto ahí y que modifica todos los parámetros de humedad de temperatura la emisión de CO2 etcétera etcétera bueno pues todo eso es lo que desencadenó aquellos problemas de conservación que verdaderamente pusieron en riesgo es decir empezaron a aparecer velos blancos sobre las pinturas craquelaba la pintura y corría riesgo de que cayera es decir había un problema muy serio entonces el estado se hizo cargo adquirió la cueva hasta ese momento la cueva estaba gestionada por el propio ayuntamiento de Santillana del Mar entonces llegó a un acuerdo el estado el ministerio de cultura de España llegó a un acuerdo con el ayuntamiento de Santillana del Mar y digamos que adquirió la propiedad bueno digamos que la alquiló a cambio de un censo reservativo que se llama y que a día de hoy todavía se paga y por lo tanto pues bueno adquiere esa propiedad o alquila esa propiedad digamos y el ministerio de cultura decide cerrar absolutamente la cueva a los visitantes de ahí estos otros titulares que aparecen en la prensa regional en aquel momento estamos hablando de 1978 pues hay concentración frente a la cueva como protesta de cierre el alcalde de Santillana se encerrará en Altamira este era un alcalde que no era la alcaldesa que hizo la cesión que no nos toquen las cuevas la venta de las cuevas ha sido una canallada todo antes de cerrar las cuevas de Altamira lo que ha de hacerse con las cuevas lo tenemos que decir los cántabros ¿por qué? porque esto habría una crisis importante para el mundo turístico para el sector turístico y para el sector empresarial de Cantabria porque verdaderamente lo que se consideraba su principal recurso para el turismo de repente se encontraron que se cerraba absolutamente en esa situación el Ministerio de Cultura de España decide crear en 1979 nada más un año después el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira adscrito de titularidad de gestión estatal y adscrito al Ministerio de Cultura y decide crearlo como mejor instrumento para la gestión de la cueva la gestión integral estamos hablando de difusión estamos hablando de conservación y estamos hablando de investigación y digamos que en esos pabellones que se ven en la imagen es donde se hace pues como un área de acogida esos pabellones ya existían previamente desde finales de los años 70 porque se habían hecho para una exposición temporal y bueno quedaron ahí con lo cual fueron las instalaciones que se usaron como museo y por lo tanto pues era ese área de recepción y con unos servicios digamos que muy básicos se contrata a la Universidad de Cantabria en ese momento para que se hagan los estudios pertinentes relacionados con la conservación que se midan los parámetros y se decida qué se puede hacer con la cueva y será 1982 después de los estudios que realiza como decía el equipo del profesor Villar de la Universidad de Cantabria cuando el Estado decide reabrir la cueva al público con un cupo limitado de visitas a partir de ese momento sólo 8.500 personas accederían a la cueva de Altamira y además con un sistema estacional digamos porque dependía de los meses del año pues entraban grupos bueno siempre los grupos eran de 5 personas más un guía pero bueno había meses que la cueva digamos que admitía mayor número de visitas que podían entrar hasta 30-35 personas y en cambio otras veces pues otros meses del año tenían un régimen más limitado igual 10-15 personas al día una vez que se estabiliza digamos la conservación de la cueva es cuando UNESCO admite la propuesta del Estado español de que Altamira se incluya en la lista patrimonio mundial y se inscribe por su calidad estética por representar una realización artística única para el mundo y por aportar un testimonio excepcional sobre las civilizaciones magdalenienses del sur de Europa llegamos a 1997 ¿cuál era la situación hasta ese momento? bueno pues la creación del museo había resuelto parcialmente algunos de los principales problemas que tenía el monumento había desaparecido ese principal riesgo físico de destrucción de las pinturas del que acabo de hablar el monumento pasaba a ser gestionado por el Ministerio de Cultura a través de un museo nacional y por lo tanto se entiende que con una gestión adecuada y por profesionales de la gestión cultural y del mundo de la conservación y se había mejorado la difusión del conocimiento a través de una exposición permanente que se había creado en esos pabellones que hemos visto en la diapositiva anterior y que servían como digamos centro de recepción para tanto las visitas que sí que podían visitar la cueva dentro de este régimen de 8.500 personas al año como para todos aquellos que no tenían cupo dentro de la visita pero se acercaban a Altamira porque hay que tener en cuenta que Altamira en sí mismo la marca bueno pues ya es un foco fundamental de atracción de personas pero pese a ello pues en 1997 la verdad es que la situación no era muy satisfactoria era necesario renovar todos los estudios de conservación a pesar de que hasta ese momento pues tanto había intervenido la Universidad de Cantabria como el propio Instituto de Patrimonio que también había desarrollado trabajos de investigación para la conservación en la cueva pero había que seguir mejorando esos estudios no había en ese momento porque tuvo altibajo sistema de monitorización permanente y había riesgos medioambientales sobre todo en ese momento en el entorno inmediato de la cueva digamos que por ejemplo había como lo veremos a continuación pues había una granja dedicada a la explotación ganadera de vacas en concreto prácticamente sobre la vertical de la cueva con los vertidos que eso podía suponer en cuanto a difusión divulgación bueno pues esa exposición que se había creado allá por los años 80 estaba bastante obsoleta era un recurso que no era muy adecuado como producto cultural o turístico es decir porque como había un cupo limitado de visitas a la cueva la gente escribía una carta se le asignaba una fecha no estaba abierto a recibir a grupos a grupos organizados o a grupos turísticos es decir había lo que había y por lo tanto no existía esa alternativa a la visita a la cueva y en cuanto a la investigación bueno pues la verdad es que las instalaciones eran muy precarias porque de hecho en esos pabellones era la zona de acogida y la casita que hemos visto en la primera postal esa casita de piedra que es una casa de estilo montañés de 1924 era lo que servía de oficinas con lo cual bueno pues realmente no es que hubiera unas instalaciones fantásticas para desarrollar los trabajos propios de cualquier museo y además bueno pues era necesario actualizar el conocimiento científico de Altamira en todos sus aspectos tanto vida cotidiana como arte rupestre podemos decir que fue el aunar voluntades de muchas voluntades de todas las administraciones públicas incluso de una fundación privada lo que permitió desarrollar a partir de ese momento el proyecto que llamamos el proyecto museológico para Altamira es en 1997 cuando se firma un convenio de colaboración entre el propio Ministerio de Educación y Cultura que como he dicho es quien gestiona directamente el propio museo gobierno de Cantabria puesto que allí estamos físicamente el Ayuntamiento de Santillana del Mar como no podía ser de otra manera y la Fundación Marcelino Botín porque me imagino que como quizás ustedes sepan y si no se lo comento la familia Botín del banquero Botín del Banco Santander bueno pues son descendientes directos de don Marcelino Sante Saltugola el descubridor de la cuenta entonces por motivos afectivos la Fundación Marcelino Botín y la familia Botín siempre ha estado muy vinculada con Altamira ese convenio lo que establecía era la cooperación económica técnica y administrativa para la ejecución del proyecto del Museo Nacional y Centro de Investigación la ordenación de su entorno y la conservación preventiva ese proyecto para Altamira era un plan integral hay que decir que en ese transcurso de años desde la creación en 1979 del museo como institución hasta estas fechas 1997 había habido un montón de proyectos de alternativas para que se pudiera conocer Altamira de otra manera a través de una reproducción a través de una exposición es decir había habido alternativas pero lo que lo que hizo triunfar digamos este proyecto fue precisamente el que incidía en todos los aspectos en todas las patas fundamentales para gestionar cualquier bien patrimonial la investigación la conservación y la divulgación del conocimiento y por lo tanto los objetivos a partir de ese recurso excepcional que es la la cueva de Altamira eran mejorar la conservación de Altamira y su entorno como ya hemos dicho mejorar el conocimiento arqueológico del yacimiento y de su arte satisfacer ese interés por conocer Altamira y la prehistoria y les he puesto en negrita aunque estaba al mismo nivel que todos los demás objetivos pero bueno el objeto de este curso es lo que tiene contribuir al turismo regional con un producto cultural y de excelencia las herramientas bueno pues se desarrolló un nuevo programa de investigación aplicado a la conservación en este caso de la mano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se hizo un programa de investigación geológica arqueológica y del arte rupestre en conservación preventiva pues obviamente asociado al programa de investigación nuevos estudios de conservación y sobre todo la protección del entorno y la mejora de esos factores externos que como les decía antes podían afectar a la cueva y que fundamentalmente fue la ordenación de usos del suelo del entorno de la cueva y en cuanto a la divulgación del conocimiento bueno pues el resultado lo que ustedes conocerán es la construcción de un nuevo edificio para el museo con una nueva exposición permanente y con nuevos servicios y un programa de comunicación y difusión que incluye obviamente esa nueva exposición y cosas como la restitución del paisaje con criterios museológicos de manera que ustedes tienen en pantalla el cambio que se produjo entre el año 1997 y el año 2001 gracias a este proyecto museológico para Altamira es que veo que en esta pantalla no se ven los colores con lo cual si les hablo de colores no lo van a ver pero bueno en el año 97 yo creo que ven en amarillo es siempre la planta de la cueva ¿vale? entonces prácticamente el entorno de la cueva y esos otros edificios es lo que era el recinto de la cueva o sea del museo original y lo que se hizo fue que se adquirieron todos los terrenos del entorno bueno una anécdota había también estoy hablando de la instalación ganadera de vacas que había sobre la superficie de la cueva prácticamente pues que había una carretera que pasaba así como pues también un poquito por encima de la galería final de la cueva es que en aquel plano sí que se ve esa línea negra era una carretera entonces para ese año 2001 se adquieren terrenos de manera que de forma natural todos esos terrenos se convierten en la zona tampón de conservación preventiva para la cueva porque eso esa adquisición de terrenos nos permite eliminar la carretera que pasaba por un tramito de la cueva con las vibraciones y todos los problemas derivados permiten eliminar la instalación ganadera se expropian esos terrenos se elimina con lo cual eliminamos esos vertidos de la granja sobre la propia cueva sobre la superficie de la cueva de hecho de esos tres pabellones que habíamos visto que se habían construido a principios de los años 70 se derruye el tercero que es que estaba prácticamente sobre la boca de la cueva desde el que se bajaban las escaleras y se entraba en la cueva con lo cual se puede digamos que estamos creando ahí un entorno de mayor protección para la cueva y todo lo que es el museo se traslada comprando esos terrenos a 500 metros al menos la construcción del nuevo edificio y además asegurándose pues en la construcción del edificio que eran otro estrato geológico que no iban a afectar las obras tampoco se utilizaron explosivos se hizo con otros sistemas novedosos lo que era todo el tema de las obras del terreno y demás y se consigue que esa carretera se elimine y por lo tanto el tráfico rodado también se aleja y porque además se hizo otra variante y lo que era el aparcamiento que antes se aparcaba pues en lo que es el número 6 del plano de 1997 que era nada unos metros de la boca de la cueva donde están estos pabellones bueno pues se traslada también a este extremo de la derecha en lo que ahora es el número 8 entonces se reordena de esa manera el suelo y por lo tanto lo que se consigue es que con el propio recinto del museo mejoramos la conservación preventiva todos esos factores que le afectaban exteriormente y es en el año 2001 cuando se inaugura esa nueva sede para el museo de Altamira y siempre insisto en la nueva sede porque no es el nuevo museo porque el museo existía como institución como decíamos desde 1979 este es el resultado que ahora quizás aquí lo puedan apreciar un poco mejor que en la planta prácticamente todo lo que tienen ustedes a la vista es el recinto en esa zona boscosa están los dos pabellones que quedaron y que ahora se utilizan para exposiciones temporales sigue estando en amarillo en la parte de arriba les he señalado la planta de la cueva para que la tengan ubicada todo lo que hay alrededor es recinto del propio museo se ve allí la casita de piedra al lado de la propia cueva y en cambio a toda esta parte derecha ven el nuevo edificio para el museo y bueno y de hecho lo que no aparece aquí es ni siquiera el aparcamiento por lo tanto con ese nuevo museo nuevo edificio nueva sede para el museo de Altamira lo que conseguimos es una infraestructura cultural de primer orden al servicio de la cueva y al servicio de los ciudadanos supongo que la mayoría de ustedes lo conocen y si no les invito que vayan a visitar el museo de Altamira ahora mismo lo que el museo ofrece para que se pueda conocer Altamira es la reproducción una de las salas de su exposición permanente es lo que conocemos como neocueva y es la reproducción de la cueva de Altamira la reproducción de la cueva de Altamira además tiene una serie de componentes extras diferentes de la visita a la cueva original y me voy a me voy a explicar lo que se ha conseguido en la neocueva es bueno pues ser mucho más informativa que lo que es la propia visita a la cueva original de Altamira una de las cosas que se ha hecho es recuperar cómo era el espacio cavernario pero ni siquiera cómo era el espacio cavernario cuando don Marcelino Sández Autuola lo descubrió sino cuando el espacio cavernario fue habitado por las personas del paleolítico y cuando fue pintado por eso si recuerdan algunas diapositivas anteriores habrán visto que el acceso al monumento ahora mismo es por una puerta como la puerta de tu casa una puerta de hierro y en cambio lo que están viendo en la imagen es el resultado del estudio geológico que se hizo cómo sería la boca de la cueva cuando ésta fue habitada porque en época prehistórica ya sufrió un derrumbe que es lo que de hecho la cerró y que por eso pues se mantuvo preservada hasta finales del siglo XIX cuando se descubrió aquí tenemos una visual de esa reproducción del techo de los polícromos que como bien les decía es la parte pues más conocida del arte de Altamira aunque no es la única muestra de arte porque toda la cueva los 270 metros de desarrollo tienen arte rupestre y como les decía bueno aquí pueden ver ustedes esa fractura que hay en el centro del techo recuerdan que les decía antes que pensaban que se iba a venir abajo y esa es la fractura que actualmente en el techo original de polícromos está rellena de cemento entonces bueno pues aquí lo que se ha hecho es que se ha recuperado esa gran fractura luego por ejemplo la parte más antigua que digamos que es la que queda a partir de la fractura hacia la izquierda la parte más antigua del arte más antiguo donde está el signo que tiene 36.000 años donde hay una serie de caballos rojos de 22.000 años porque luego los bisontes tienen una antigüedad de unos 15.000 años esa parte más antigua nunca se visita se visitó ni se visita bien en la cueva original porque nunca se excavó el suelo original y por lo tanto como la altura de suelo a techo pues debe ser de cuántos centímetros 60 centímetros como máximo ¿no? Juan Antonio pues no se puede ver o sea no sé por qué porque no se puede uno no puede uno acceder ¿no? Entonces la neocueva lo que permite es ver mejor y ver más arte rupestre que el original obviamente la emoción de estar ante el original es algo insustituible y que tampoco en ningún momento se pretendió sustituir por lo tanto la neocueva y esta es un poco la pantalla resumen es un vehículo de información instrumento preciso para conocer la prehistoria y el arte rupestre porque reconstruye como el Altamira cuando esta fue habitada y pintada en sí misma no mejora la neocueva no mejora la conservación del original y como decía la emoción es un patrimonio del original aunque no solo porque es verdad que hay gente que incluso se emociona viendo la reproducción ¿no? pero como decíamos antes el proyecto tenía una vocación integral y por lo tanto no se centró exclusivamente en hacer una reproducción de la cueva para que la gente como no puede acceder vea la reproducción de la cueva sino que se desarrolló un discurso museológico integral y por lo tanto esa visita a la reproducción a lo que conocemos como la neocueva se complementa perfectamente con la visita a la exposición permanente a la sala de la exposición que llamamos los tiempos de Altamira que está dirigida a un público general que tiene un tono divulgativo y que lo que hace es poner en contexto la propia Altamira es decir el explicarnos quién eran las personas que habitaban en la cueva de Altamira en ese momento qué forma de vida tenían pues eran cazadores recolectores pues cómo se vestían es decir hablar de la vida en los tiempos de Altamira y sobre todo haciendo protagonistas a las personas porque nos parecía que era una manera mucho más directa de llegar a los visitantes dirigida a ese público general aunque hablar de público general nunca el público es general pero bueno nos entendemos cuando hablo de público general pero obviamente si esto era un recurso para todas las personas con interés en conocer Altamira pero también para todas las personas o para todos los agentes que estaban vinculados con el turismo bueno pues había que irle dotando de mayor contenido entonces desde el año 2001 se empezó a desarrollar y sigue desarrollándose un programa de actividades muy potente lógicamente un programa que se va definiendo por los tipos de públicos que tenemos bueno ya ya Marina Chinchilla antes nos ha dicho que ahora ya todos conocemos bien a nuestros públicos porque los estudios de público son herramienta fundamental para los museos ahora desde luego cuando yo empecé en la profesión no se tenía esa perspectiva es decir es algo que hemos avanzado en estas dos últimas décadas y por lo tanto bueno pues tenemos nuestro programa Altamira para escolares 40.000 escolares visitan el museo y tienen un programa amplio de talleres de recorridos temáticos de itinerarios que se desarrollaron con la comunidad escolar es decir un programa potente porque además es el primero y en el que más se ha trabajado en estos últimos 16-17 años tenemos un programa para más de 18 años que son los talleres de prehistoria de arqueología experimental que son como un clásico y que no no se pueden cambiar porque son digamos los más demandados es decir experimentar esas técnicas de caza o de encender fuego con métodos paleolíticos y luego sí que es muy potente para nosotros el programa Altamira en familia porque precisamente esos estudios de público nos demostraron que el museo es muy visitado por familias con niños pequeños entonces digamos que es uno de los programas que en los últimos tiempos más hemos desarrollado junto a eso bueno pues tenemos nuestra línea de exposiciones temporales línea de exposiciones temporales que además contribuye no solo ampliar el conocimiento digamos o la divulgación nuestra misión de divulgación del conocimiento científico sino que nos permite también presentar al público nuevas miradas miradas transversales miradas de otros artistas al patrimonio prehistórico arqueológico y al arte rupestre entonces arriba tienen ustedes dos imágenes de exposiciones una de este año que todavía tenemos la de los calcos del Museo Nacional de Ciencias Naturales y una exposición que se hizo paralizando con cueva pintada sobre el mundo simbólico que son de este año y del año pasado y abajo en cambio tienen una imagen de otras dos exposiciones que están vinculadas con esa otra línea de otras miradas al patrimonio una exposición a la izquierda de Fanzamora que es el que aparece en la foto que además ha recibido recientemente el premio la medalla Reina Sofía creo que se llama que le reconoce como es un artista actual y luego aquí tenemos la obra de Teresa Correa que es una fotógrafa canaria pues que lo que ha hecho es fotografiar el patrimonio arqueológico pero desde otro punto de vista y con un discurso detrás que además estaba vinculado con temas de género porque tratamos de trabajar también todos esos temas transversales de manera que ahora tenemos un museo en el que tenemos los servicios necesarios o al menos casi todos los servicios necesarios para desarrollar las tareas de investigación de conservación de divulgación pero también todos los recursos que digamos que son necesarios pues para atender a visitantes independientemente que sean turistas locales o de cualquier tipo obviamente ya no se concibe un museo sin una cafetería un restaurante una tienda o las consignas esta digamos y voy a ir acelerando porque si no veo que me estoy comiendo el tiempo rápidamente digamos que esto y además esto lo pueden ustedes ver en nuestra página web esta es nuestra misión gestionar ese patrimonio cultural que tenemos encomendado fundamentalmente la cueva de Altamira conservándolo y haciendo accesible de modo adecuado a los ciudadanos para ello generamos el conocimiento científico y el de su contexto y lo divulgamos es decir yo quiero volver a insistir en que el éxito de esta propuesta es precisamente el que se interviniera integralmente en todos los aspectos ¿no? y la visión del museo bueno pues es convertirnos en un modelo de gestión basada en la conservación preventiva de hecho saben que en 2014 concluyó un periodo de dos años de un programa de investigación que se desarrolló con la coordinación precisamente aquí en el Instituto de Patrimonio y que derivó en un plan de conservación preventiva que es lo que ahora se aplica a la cueva de Altamira pero también hacer Altamira accesible intelectualmente para todas las personas presencial y virtualmente con una imagen reconocida y compartida por los ciudadanos singularizarnos por la calidad de servicios y de actividades consolidándonos como recurso educativo por una parte como habíamos dicho y como producto para la industria del ocio y del turismo integrado en redes estratégicas agente de cooperación y con una gestión eficaz y eficiente de manera que de un recurso excepcional como es la cueva de Altamira tenemos un equipamiento cultural y servicios que le dan una accesibilidad y por lo tanto tenemos un producto un recurso para el turismo y efectivamente y desarrollamos también muchas estrategias en las que no voy a entrar porque somos el hermano pobre de museos como el Prado o el Thyssen pero quiero decir en la medida de nuestras posibilidades también tenemos desarrolladas líneas de trabajo recursos para los profesionales del turismo también tenemos venta online también trabajamos con los agentes turísticos de hecho antes se hacía una pregunta nosotros en el museo nuestro propio personal realiza visitas guiadas a la sala de la neocueva pero ya hace años que se llegó a un acuerdo con los guías turísticos oficiales de Cantabria y ahora son ellos también los que después de haber pasado un curso de un par de jornadas con nosotros les permitimos que acompañen a sus clientes y que hagan la visita también en el interior de la cueva pero claro Altamira recursos para el turismo fantástico que bien que bienvenidos son a veces incluso demasiado de manera que el problema que antes teníamos en la cueva pues hay algunos días del mes de agosto del mes de julio de puentes festivos que se traslada al propio museo porque eso que están ustedes viendo es simplemente una cola de visitantes de este verano de un día que como verán ustedes hacía nublado y que por lo tanto decidieron venir a visitar el museo de Altamira por lo tanto ahora lo que trabajamos es en estrategias para ver cómo compatibilizar que ya decía Marina bien que es muy difícil cantidad y calidad pues nosotros efectivamente también tenemos un aforo limitado nuestro aforo viene determinado por la capacidad que tiene la visita a la neocueva y por razones de seguridad la capacidad que tiene el aforo que tiene el edificio porque nuestro edificio no es comparable ni con el Prado ni con el Tisa nuestro edificio relativamente pequeño entonces todo eso es lo que nos hace que tengamos un aforo pero un 15 de agosto que esté nublado pues suceden cosas como esta que el museo de Altamira es un recurso muy bueno para visitar cuando hace mal tiempo y estamos de verano lo que les pongo aquí es una comparativa donde las barras rojas son las visitas a la cueva ven ustedes los picos en el año 72 74 76 como decíamos que sobrepasan los 150.000 y se acercan a los 200.000 visitantes y pum en el año 78 el cierre y luego se mantienen las barras hasta el año 2002 ciertamente en el año 2014 hay una pequeña barrita pero no se ve porque actualmente la cueva es visitada por un máximo de 200 personas al año con lo cual es tan fina la línea que ni la perciben y en cambio lo que tienen ustedes en la línea morada o lila son las visitas al museo con lo cual ya ven que desde que se crea el museo y esa exposición permanente a partir de los años 80 bueno pues el museo lo visitaban incluso un año superando casi los 150.000 pero es en el año 2001 cuando se produce cuando se inaugura el nuevo museo y tenemos ese ese pico de ese primer año obviamente de apertura en la que casi se llegan a los 350.000 luego obviamente se produce una bajada y ahora mismo nos estamos manteniendo en una media anual de 250.000 visitantes de hecho en 2016 visitaron conocieron Altamira en su museo 285.000 personas incrementándose un 8% respecto al año anterior y con una distribución mensual todos los años similar a la que a la que tienen por eso entenderán que el 15 de agosto puede haber esas colas que ustedes han visto colas que es muy difícil que se las encuentren pues un mes de de enero o de febrero como les decía pues también tenemos nuestra distribución de públicos es decir un 75 a ver porque no he cogido las gafas mira tú que despiste un 75% de las personas visitan el museo con sus familias un 15% son grupos escolares un 11% son grupos organizados no escolares es decir no educativos de los tipos que decía Marina de tipo cultural que todos lo son y turístico digamos que un 75% son turistas entendido turista como también ha dicho y ha definido muy bien Marina todos aquellos que están haciendo la visita fuera del contexto de su casa es decir no son cántabros digamos un 15% son extranjeros tienen una media de edad de 39 años un 60% aproximadamente tienen grado universitario un 70% de persona empleada de personas empleadas y bueno luego habla ya un poquito de redes sociales digamos que eso es un poco como ese 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 perfil del visitante como les decía una vez resueltos los problemas de conservación la cueva se mantuvo durante abierta durante pues unos 20 años con ese régimen limitado de 8500 personas al año y en el año 2002 pum se volvió a cerrar porque hubo una serie de factores de alarmas que saltaron también en el museo pues por comparación con cosas que habían pasado en otras cuevas similares como puede ser la cueva de las con Francia bueno definitivamente la cueva se cerró se continuaron con los estudios de investigación y el año 2012 el propio ministerio de educación cultura y deporte impulsó un programa de investigación para la conservación de la cueva que ya les he mencionado que estaba coordinado precisamente por este instituto de patrimonio y en el que participamos muchísimos profesionales y con muy o sea y con un carácter muy pluridisciplinar y con una serie de proyectos concretos el programa se llamaba programa de investigación para la conservación preventiva de la cueva de Altamira y su régimen de acceso es decir que digamos que las dos patas objetivo de este programa de investigación era por un lado crear un plan de conservación preventiva que se pudiera poner en marcha y que regulara todas las acciones de conservación preventiva es decir intentar evitar o minimizar todos los riesgos que pueden amenazar a la conservación de la cueva de Altamira y por otro lado lo que se pretendía era pues saber a ciencia cierta si era posible atender esa demanda enorme por otra parte de visitas públicas a la cueva de Altamira el resultado de esa otra parte el plan de conservación preventiva ya se lo dije y es algo que se aplica regularmente desde entonces y el sistema del régimen de visita pues bueno lo que resultó es que finalmente cinco personas una vez a la semana en este caso los viernes visitan a la cueva de esta manera que ustedes ven ataviados es decir con un mono especial con una mascarilla obviamente ya hace años que se eliminó toda la iluminación artificial que había en el interior de la cueva hay que llevar un calzado especial que además se limpia antes de acceder a la cueva un tiempo determinado 37 minutos de los cuales solo 8 minutos bajo el techo de policromos en resumen 250-260 personas al año dependiendo de si hay algún día festivo que cae en viernes y no se traslada a la visita dentro de ese programa de investigación para la conservación y de una manera a mí me parece y lo sigo pensando bastante innovadora bueno pues el ministerio pues decidió que una de las patas uno de los subproyectos dentro de ese programa de investigación para la conservación de Altamira era un proyecto de investigación en el valor social de Altamira tienen aquí en pantalla porque en este caso quien lideró ese subproyecto fue el INCIPIT que es el Instituto de Ciencias del Patrimonio que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que tiene su sede en Santiago de Compostela y ellos precisamente pues desarrollaron una serie de estudios disciplinares desde el punto de vista de la antropología de la sociología desde el punto de vista económico se hicieron del arte de la cultura material del impacto en la ciencia de la vinculación con el arte contemporáneo el tratamiento de los manuales escolares es decir una visión pluridisciplinar y que así inicialmente nadie pensaba pues bueno que fuera algo que dentro de un programa de investigación para la conservación tuviera cabida y que resultó ser sumamente interesante sus resultados como decía pues se hicieron una serie de encuestas de tanto presenciales como cuestionarios telefónicos etcétera para hacer todos estos estudios tanto desde el punto de vista sociológico con diferentes objetivos todo ello está publicado y es accesible en esa página que les he enseñado precisamente de digital CSIC y por lo tanto pueden acceder absolutamente a todo no solo a los resultados sino hasta los datos en bruto es decir está absolutamente todo colgado y accesible para todo el que lo quiera consultar solo he puesto algunos de los ejemplos porque al museo sí nos interesaba mucho saber qué es lo que piensa la gente realmente porque los científicos pensamos una cosa los políticos piensan otra los gestores piensan otra los ciudadanos de Cantabria pueden pensar una cosa pero igual los de Madrid piensan otra entonces nos interesaba enormemente saber realmente la opinión de los ciudadanos sobre determinadas cosas y solo he puesto algunos ejemplos pero les recomiendo que lean los resultados íntegros entonces por ejemplo una de las cosas que se preguntaba era el grado de satisfacción respecto a la neocueva sabiendo que no se puede visitar la cueva bueno pues cuál era esa satisfacción cuando tú no estás visitando el original sino que lo que te ofrecen es una reproducción bueno pues ahí en una escala de Likert ya ven que casi un 70% lo valora como 6-7 que son las puntuaciones máximas eso mismo respecto a la visita general no solo la sala de la neocueva que es la manera de conocer el arte de Altamira sino el resto de las salas de exposición incluso los servicios que hay para el turista la programación de actividades etcétera esta es una pregunta también muy interesante el museo funciona bien aunque no se pueda visitar la cueva original hoy pues estupendamente casi un 50% le dio la máxima puntuación o sea funciona bien y la gente acepta bien la propuesta que les hacemos de conocer a Altamira a través del museo aunque no se pueda visitar la cueva original y esta última también es muy interesante porque la pregunta era la cueva de Altamira está cerrada porque así se garantiza su conservación futura ¿qué impresión produce? bueno pues la impresión como verán es que me atrevería a decir que más del 90% casi el 99% de las personas estaban de acuerdo con que la cueva estuviera cerrada porque así se garantiza su conservación futura dentro de ese proyecto de valor social otro de los estudios concretos que se hicieron fue un estudio de impacto económico ese estudio de impacto económico fue en el año 2014 que cuidado estábamos todavía en el momento de crisis vamos se publicó sobre datos de 2013 estábamos en el momento de crisis con lo cual si ahora lo pudiéramos volver a hacer posiblemente los datos serían superiores pero vaya hay que tener en cuenta que este estudio de impacto se hizo cuando la cueva estaba cerrada al público y por lo tanto lo que las personas podían estoy terminando lo que las personas podían visitar pues era lo que hemos dicho la reproducción y el museo en sí mismo y tienen ahí un poco los resultados el gasto medio de los visitantes en Cantabria de los visitantes al museo de Altamira durante su estancia en Cantabria los 470 euros la estancia media un 4,5 un impacto total de 36 millones de los visitantes que fueron al museo de Altamira dejaron un impacto en su comunidad en la comunidad autónoma en la que estamos de 36 millones 28 de impacto directo y 8 de impacto indirecto puestos de trabajo que se asocian a ese impacto en la región 558 lo que corresponde a un 0,2% del PIB regional como les decía antes lo que cuenta Altamira es que además del valor patrimonial que todos le reconocemos tiene un valor simbólico innegable que son todos esos otros valores que asociamos Altamira está en el imaginario de todos nosotros es la fotografía que vemos en nuestro libro de historia de cuando éramos pequeñitos a mí me encanta esta imagen de cuando se ganó pues me imagino que sería la copa esta en Sudáfrica o algo que Cepsa de repente utilizó ahí unos jugadores de fútbol con la copa en las manos rodeados de los bisontes de Altamira entonces quiero decir Altamira está en el imaginario además Altamira pues crea intereses como decía como les insinuaba antes es decir Altamira que es un museo estatal y gestionado por el Ministerio de Cultura resulta que aparece en todos los programas electorales de los tres principales partidos en Cantabria a nivel español pero en Cantabria pues el PSOE de Cantabria el PP de Cantabria y el PRC bueno pues todos ellos en su parte cultural aluden a lo sobre Altamira importante el trabajo en red que se desarrolla hay que tener en cuenta que la cueva de Altamira desde 2008 se amplió la nominación en la lista de patrimonio mundial a la que ven ahí en pantalla la cueva de Altamira del arte rupestre paleolítico de la cornisa cantábrica y por lo tanto ahora son 18 cuevas con arte rupestre las que están inscritas y un poco lo que les decía antes esa reflexión que tenemos que hacer respecto a cómo compatibilizar cantidad y calidad en la visita al Museo de Altamira bueno pues nos lleva a pensar en otras estrategias otras estrategias como que ya es necesario renovar la exposición permanente y ahora hemos aprendido mucho sobre flujos y circulaciones y por lo tanto pensamos que nos adecuaremos mejor a la realidad también hemos aprendido que tenemos que empezar a diversificar y por lo tanto no solo diversificar con algunas acciones que ya hacemos como las propuestas de actividades sino ampliar la propuesta museística estamos actualmente trabajando en musealizar una cueva que no tiene patrimonio no tiene arte rupestre ni patrimonio arqueológico que también está en el mismo recinto que es la cueva de Estalactitas o por ejemplo en integrar el entorno paisajístico por ejemplo este entorno paisajístico que tenemos todo ese recinto que ustedes han visto ya lo estamos utilizando en actividades guiadas por nuestros monitores y dentro de un programa que se llama Museo Sin Prisas y que vincula nuestra actividad con lo que son los museos sostenibles dentro del plan museos más sociales pero queremos ampliarlo estrategias que nos llevan también a que en esos pabellones que originalmente había una exposición permanente en los años 70 sea el sitio donde programamos exposiciones temporales y las centramos en los meses de verano porque es la manera de descongestionar el edificio principal y poder derivar a personas cuando todo este proyecto en el que estamos trabajando se lleve afecto bueno pues todas esas personas que nos quieren visitar y que literalmente no caben en el edificio pues podrán ver exposiciones temporales en los pabellones podrán recorrer este maravilloso paisaje que tenemos y en el que vamos a utilizar también para explicar cómo era el paisaje en los tiempos de Altamira o visitar la cueva de manera que diversificamos y damos más espacio más caridad a los visitantes a los turistas que nos quieren visitar a modo de conclusión estas ya sí que son las últimas reflexiones que vinculan el tema de las jornadas el patrimonio y la sostenibilidad desde ese punto de vista de la conservación en nuestro caso que trabajamos con arte rupestre es algo que es muy atractivo y que tiene un gran potencial para el turismo pero si su valor estriba en su singularidad y excepcionalidad no se debe perder de vista que es un recurso extremadamente frágil la gestión de un sitio con arte rupestre debe actuar en toda la cadena de valor creo que ya lo he incidido mucho en ello debe ser integral y apostar por la conservación la investigación y la divulgación no lo utilicemos exclusivamente como recurso para el turismo que perdemos el resto de las patas que son fundamentales para el éxito de la gestión patrimonial no solo la gestión turística estamos hablando de gestión patrimonial y de gestión cultural y por lo tanto si ese arte rupestre es fundamental para el turismo cultural siempre debe ser desde el punto de vista de la sostenibilidad buscando estrategias que permitan compatibilizar esa extremada fragilidad y la accesibilidad y sobre todo valorizando el entorno porque el arte rupestre no es un fenómeno aislado sino que está puesto en contexto en su paisaje y es fundamental y por supuesto pues implicando a la población local que es fundamental para el éxito de cualquier producto e iniciativa y por último y así quiero terminar pues decirles que nuestro gran reto es que a pesar de que no se pueda visitar prácticamente el sitio original como es Altamira nuestro gran reto insisto es conseguir emocionar a través del conocimiento estar a la altura del monumento y de la demanda y nada más gracias aplausos Gracias.